¡Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma! ¡Porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra! Como un puñal clavado está, el grito arisco de la maguala Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpa allá Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpa allá Si alguna vez el tiempo caña para siempre tu guitarra Sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda Adiós, adiós guitarero, tu viejo sendero que rumbo a Itomá Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas Por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpa allá Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpa allá Si alguna vez el tiempo caña para siempre tu guitarral Sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo a Itomá